La actual villa de Cambados es el resultado de la unión de tres poblaciones colindantes, Fefiñáns, Cambados y Santo Tomé do Mar, todas ellas litorales en la ría de Arousa, en la provincia de Pontevedra. En 1847, el diccionario de Pascual Madoz las cita por separado como villas costeras de mucho vino dedicadas a la pesca y salazón de la sardina, con sus mercados semanales y un excelente clima. La situación costera en la ría de Arousa convirtió a estos asentamientos en parte de la red de alarma y fortificación de la entrada al río Ulla para la conquista de Santiago por los navíos vikingos durante el siglo IX. Desde Alanzada hasta las torres de Oeste, en Catoira, se extendían las torres de señalización y aviso, contando con una en la isla de San Sadurniño, en Cambados. Con el tiempo, la fortificación fue reformada por los Sotomayor hasta que a partir del siglo XVIII quedó en ruinas. Fefiñáns era la villa señorial, Cambados la aldea comercial y Santo Tomé el núcleo pesquero, combinación que potenció el desarrollo y la expansión, haciendo del unificado Cambados un destacado casco histórico volcado hacia el mar y hacia el campo, donde los viñedos la han convertido en la capital gallega del Albariño. El proceso de unificación material se inició en el mismo siglo XIX con el trazado de un viario costero arbolado, el Paseo de la Calzada, construido con la piedra obtenida del ruinoso convento de San Francisco. El gran monumento de Cambados es el Pazo de Fefiñáns, residencia de los marqueses de Figueroa, que fue construido en el siglo XVI durante el reinado de Felipe II. Se trata de una construcción de dos cuerpos rematada con un torreón almenado. El diseño renacentista se muestra en los ventanales con bustos de personajes, frontones triangulares, numerosos escudos y balcones en esquina tipo púlpito. Dos grandes arcos daban acceso desde el edificio, uno a las tierras de labor y el otro al templo de San Vieito. El interior del Pazo conserva la escalera de piedra, los salones, las habitaciones dotadas de mobiliario, empapelados pintado y todo tipo de objetos decorativos de época. La historia del Pazo está ligada a la producción del vino albariño, que fue embotellado aquí por primera vez con un prestigio y cálidad que le han valido importantes premios internacionales. Frente al Pazo de Fefiñás, el Templo de San Vieito, de origen románico, fue reconstruido en el siglo XVII sobre un elevado atrio. Es una iglesia de planta única con estructura gótica y dos torres campanario del periodo barroco. Cambados es también la Villa de los Pazos. Además de Fefiñás, durante siglo construyeron aquí sus residencias otros miembros de la nobleza gallega, como el Pazo de Montesacro, obra del siglo XVIII, el Pazo de los Fajardo, que remonta a sus orígenes al siglo XVI, el Pazo de Moltó, que fue hospital real en el siglo XVI, y el Pazo de Ulloa, que perteneció a la familia del arzobispo Fonseca. La iglesia gótica de Santa Mariña de Dozo fue construida precisamente por Doña María de Ulloa, señora de Cambados, y madre del arzobispo Alfonso III Fonseca, sobre otro templo anterior del siglo XII, en un castro de las afueras de la villa. Durante el siglo XIX, la parroquia se trasladó a la iglesia de San Francisco y Santa Mariña quedó abandonada, arruinándose su estructura de una nave sobre grandes arcos, propia del gótico gallego, conocido como estilo marinero. Luego se convirtió en el cementerio local, contando actualmente con un impresionante Cristo del escultor Francisco Leiro. El convento de San Francisco de Cambados se fundó en el siglo XVI. Los sepulcros renacentistas de los fundadores se encuentran en su interior, cuya planta es de una sola nave con dos capillas de bóvedas de crucería en el lateral del Evangelio. Con la desamortización del siglo XIX y la expulsión de los frailes, el convento se utilizó como cuartel, escuela y cárcel, hasta que finalmente fue demolido y la iglesia se convirtió en la parroquia de Santa Mariña. En la portada plateresca, Eva y Adán acompañan a los fundadores en posición orante. Entre los hijos famosos de Cambados, además de los miembros de la nobleza a lo largo de la historia, en el siglo XX destacan el escritor Ramón Cabanillas y el escultor Francisco Azorey, próceres de la Galicia contemporánea. Como es lógico en los cascos históricos, en Cambados conviven arquitecturas de diferentes periodos. Las más extendidas son las casas tradicionales que en la arquitectura de la provincia de Pontevedra se han construido mayoritariamente con cantería de granito. Entre ellas encontramos viviendas populares de marineros, muchas de ellas con el extendido patín o corredor de acceso al piso superior, así como órreos y lavadero. También se dan los casos de aislamientos exteriores con conchas de vieiras. A las arquitecturas del siglo XIX les siguieron las viviendas residenciales de los periodos ecléptico y modernista. Todas ellas entre edificios actuales de una difícil convivencia que requiere de un planeamiento patrimonial exigente. y y y y y y y y Gracias.